Noticia Michoacán, pioneros en la información. Fíjate que yo la verdad que respeto mucho la opinión de nuestra amiga la doctora Diana, que es la directora, es la directora de la Secretaría, es la Secretaria de Salud a nivel Estado. Yo la respeto mucho y la estimo mucho, mi amiga, la doctora. Pero a veces no comprendo esa parte porque estamos en bandera verde, pero por otro lado nos emiten un documento para todo el estado, que se debe de respetar. Y por otro lado, pues tuvimos nueve contagios, ayer tuvimos seis. Digo, no sé si sea para festejar la bandera o cosa, porque no la entiendo. Yo a lo que sé y a lo que entiendo es que la estadística de las banderas lo hacen mediante tres o cuatro ecuaciones, una que es la del tema de la capacidad hospitalaria, dos, muertes, tres, los casos que hay positivos y los casos que ya salieron. Y a través de eso dicen, o sacan cuentas, dicen, no, pues si Zacapu tenía 30 camas, por ejemplo, para hospitalizar a 30 personas ya en una situación grave o complicada, y las tiene ocupadas o tiene el 50 o el 60% ocupadas, pues ya está en bandera roja o está en bandera amarilla. NM Noticias, pioneros en la información.